Mi gente, ya tú sabes, la verdad que haría es aquí trabajando en una pista de bachata. Ya son casi las 12. Bueno, chequen esto, chequense. Para que vean que yo no hago lo mierda. Yo hago lo mierda. Ya tú sabes, eso viene pronto por ahí. Lareja Music 2011, I'm up.